hola que tal de nuevo bienvenido a la sección de jardinería del canal ligloni y hoy vamos a tocar un tema general sobre el cuidado de las plantas pues muchas veces nos preocupa que vemos cambios en ellas y no entendemos el porqué pues estamos seguros y convencidos de que estamos dando los cuidados adecuados si tú de pronto ves que tus plantas están cambiando se van como marchitando notas hojas secas o quizás muchas veces en las hojas no sé si se alcance a ver sólo los bordes como que se van secando o quizás plantas que reflejan partes muy amarillentas y tú te preocupas porque sabes que estás dando el cuidado adecuado a esa planta que está en el lugar indicado si es de sol o sombra y la riegas como con el cuidado debido y pues muchas veces investigamos consultamos en algunos vídeos y nos dicen por ejemplo que es por un exceso de agua o peor aún por falta de riego pero nosotros sabemos que no que si estamos cumpliendo con ese requisito y no entendemos los cambios de nuestra planta pues es lo que les quiero compartir en este vídeo así que acompáñame para ver qué cuidados requieren nuestras plantas para que siempre se mantengan hermosas comencemos son cinco los puntos importantes para poder tener en cuenta de cómo cuidar mejor nuestras plantas el punto número uno cuando detectamos que nuestras plantas sus hojas como que se van entrecorchando o enredando hojas arrugadas o bien vemos partes como amarillentas y esto es por falta de magnesio ya que el magnesio es un nutriente muy importante para nuestras plantas les ayuda a tener un buen desarrollo pues se logra que el proceso de la fotosíntesis sea el adecuado es por eso que siempre debemos tener presente que el magnesio es el nutriente de la clorofila de nuestras plantas ahora bien existen fertilizantes donde podemos aplicar este magnesio a nuestras plantas aunque yo siempre recomiendo utilizar puras cosas naturales como la cáscara de huevo también los residuos del café si en casa tienes alguna pecera tienes peces cuando haga sus cambios de agua con esta agua puede regar tus plantas pues también está comprobado que ahí se encuentran ciertas cantidades de magnesio muchas veces se encuentra en forma natural en lo que es el sustrato es importante proporcionarle un poco de magnesio a nuestras plantas ya que esto se encargará que nuestra planta se recupere y también recupere su brillo y esa intensidad en su color verde el punto número 2 va un poco asociado con el anterior ya que se observan sobre todo en las hojas un color demasiado pálido como que nuestra planta va perdiendo su color es fácil de identificar ya que la planta aparentemente se encuentra normal pero se ve demasiado pálida y esto es por falta de calcio para esto lo ideal es la cáscara de huevo ya que cuenta con un 96 por ciento de carbonato de calcio es que está comprobado que ponerle cáscara de huevo al sustrato de nuestras plantas también ayuda a alejar las plagas de babosas y caracoles este vídeo es muy importante para el cuidado de nuestras plantas antes de continuar te quiero pedir que me ayudes a compartirlo y no olvides ponerme en la parte de abajo tu comentario y si aún no te has suscrito te invito a suscribirte a esta sección de jardinería del canal liglón y continuamos si a veces cuando estás disfrutando de tus plantas o cuando toca el día que las riegas te das cuenta que tienes por ahí alguna planta que en la parte de abajo se van como manchando sus hojas van quedando como oscuras en la parte de arriba solo vas detectando como cierta tonalidad también en color amarillo esto muchas veces es por falta de nitrógeno aquí lo más recomendable es agregar estiércol de gallina aunque por lo dificultoso o tal vez incómodo yo les puedo recomendar también agregar pozos de café a la tierra hay en el canal el vídeo para esto como igual podemos utilizar el humus de lombriz aquí lo único que tendríamos que hacer es retirar una capa superior de la tierra para poder reemplazarla con el humus logrando así una manera más fácil y práctica de proporcionar nitrógeno a tus plantas muchas veces observamos que el crecimiento de nuestra planta no es el adecuado ya que vemos de repente hojas demasiado pequeñas e incluso deformes ya que el zinc es un micronutriente esencial para que nuestras plantas tengan un crecimiento y reproducción normal y por último cuando notas que tu planta tiene todos los bordes en formas obscuras o tonalidades de marrón en este caso uno de los factores podría ser que a tu planta le hace falta potasio esto lo más fácil que te recomiendo es utilizar pues hacer un agua especial con cáscaras de plátano o banano ya que esto nos ayudará cuando riegas tus plantas a proporcionarles este potasio tan necesario así que antes de angustiarte o pensar que no se te da el cuidado de las plantas que no tienes buena mano para ellas pues ya viste que a veces sólo se requiere de proporcionarles sus nutrientes para que siempre se mantengan hermosas no olvides ayudarme a compartir este vídeo recuerda suscribirte si aún no te has suscrito para que formes parte de nuestros seguidores y sigamos aprendiendo juntos muchas cosas sobre el cuidado de las plantas y tips importantes te espero en mi siguiente vídeo hasta luego